El día de hoy es la final, salieron finalistas cuatro colegios, de los cuales hoy se va a definir quién concluye y quién llega a la final de esta trilogía del doctor Jiménez, Francisco Jiménez, los cuales ha sido de mucho interés para el sistema educativo, para nosotros como ayuntamiento a través de las bibliotecas y que te va a generar muchos beneficios a los jóvenes y a los niños. Realmente ese es el objetivo, propiciar y que tengamos nosotros la cultura de la lectura y esto nos va a llevar a tener unos mejores estudiantes. La premiación terminando, ahora sí que el concurso se va a llevar a cabo la premiación. Se premia con la copa, con la copa Panchito al primer lugar y los segundos y tercer lugares se va a dar incentivo a través de bibliotecas y de los diferentes programas que da Desarrollo Social. Es muy importante que participen, esto nos va a dar mejores niños, mejores jóvenes, mejores adultos y obviamente exhortarlos para que el siguiente evento se inscriban.